Para disfrutar de la programación de la Semana Santa en Pasto, capital teológica de Colombia, será necesario el uso del tapabocas en los espacios religiosos, portar el carnet de vacunación y cada concentración contará con un 75% de aforo. Pues Pasto tiene una belleza muy importante en sus iglesias y es considerada la capital teológica de Colombia. Es vivir una Semana Santa de una manera diferente. Es una oportunidad para que la gente visite la ciudad de Pasto, conozca todo lo que es nuestro centro histórico, las iglesias. Además, debido a la presencialidad, se exigirá el distanciamiento físico durante las procesiones y más de mil policías estarán a cargo de la seguridad durante la Semana Mayor. Aspiramos a tener también ya los drones que van a estar vigilando por aire, específicamente toda esta movilización que se está dando en diferentes sectores a raíz de la celebración de la Semana Mayor. Lo mismo en aquellos sitios de peregrinación, también con la presencia de Policía Nacional, con la presencia de las diferentes secretarías para ejercer el debido control, para precisamente evitar que seamos objeto de cualquier tipo de delito, sobre todo del delito de hurto que generalmente se suele disparar en época de Semana Santa. Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para mantener las medidas de bioseguridad que permitan el normal desarrollo de los eventos del puente más largo del año en la capital de Nariño, lejos de los contagios por COVID-19. ¡Suscríbete al canal!